Saludos a mis primos hermanos que están acá sirviendo la comida, un aplauso para los que están sirviendo la comida Lo están haciendo de gratis, eso espero, no se están embolsando una lana la verdad Si yo estuviera ahí, si me estuviera embolsando una lana A toda la gente que viene de Anaheim, que viene de Anaheim A la gente que viene de Santa María, que viene de Santa María, ellos dos nomás La señora de verde que está allá, casi no se ve Bakersfield De Bakersfield, ¿quién viene? ¿Quién viene de aquí? ¿De Los Ángeles? ¿Usted? ¿Usted es el que estaba grabando al señor así de cerquita? ¿Cuánto le está pagando? Lo estaban grabando muy de cerquita ¿Cuánto le está pagando? ¿Con cuerpo? Ya están grandes, córtense bien Esa gente, pues, hablando por lo claro, esa gente Este, tenemos al Chapo de Sinaloa El Chapo, vengan para acá ¿Cómo es? ¿Cómo está? La noche perfecta Bueno, este, gracias por haber venido Yo no tengo la historia ¿A los de Las Vegas? ¿Dónde están los de Las Vegas? ¿De dónde más vienen? ¿De Santana? ¿Qué sigue de Las Vegas? Las Nagas ¿Dallas? ¡Dallas, güey! ¿Quién viene de Dallas, güey? ¿Quién viene de Dallas? ¡El Dallas! ¡Cállate pues eso nos avisa! ¿Todos? Muy bien ¿Sí duele? Dice que duele Hay una edad donde ya no tiene que darla, señor Usted ya no trae nada Bueno, mi nombre es Osvaldo Díaz Muchos ya saben Este, a mí me gusta siempre Bueno, no siempre, casi no Casi no Soy muy reservado Ustedes saben que Muy poca gente me conoce ¿Qué pasó? No estoy reservado con las mujeres Ahí así, sas, sas Eso no importa Cualquiera te puede albergar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que andaba a pedo No, pues bueno Yo nací en el hospital Lázaro Cárdenas ¿Quién nací en el hospital Lázaro Cárdenas aquí? Mi prima, ya ¿Quién más? Yo también Ya la partera ya no ¿Tú otra prima? Porque me sacan uno así a huevo ¿Tú otra prima? Bueno, yo nací en el hospital Lázaro Cárdenas Allá por el bosque Este, viví en La Jara mucho tiempo Volví a vivir en Quiquilpan En la calle de los emigrados No tenía papeles Allá por la corte de los días No tenía papeles Pero vivía en la calle de los emigrados Más perro ¿Quién conoce a qué? Mi papá, Miguel Díaz Eljaras O sea, es mi tío Vale ¿Qué pasó? O sea, es mi tío Vale Eso tío ¿Ya qué? Después luego Desde chiquilla Y este A mi mamá, Teresa Grimaldo Hasta mi prima hermana Primos hermanos Aquí tengo muchos primos hermanos ¿Tú también? ¿Tu prima? Ah bueno, pues yo bien Ese en tu sobrino Y antes de estar en la radio Tenía menos familiares O sea, ya tengo un chico La verdad, ¿no? Pues es que no sabía Són el estado Hasta el grupo Camaro Les decía Oiga, una hora No, ni madre Ahorita les digo Grupo Camaro Ah sí, compadre Tres horas gratis Es normal, ¿no? Lo que quieras Y bueno Pues después Este En el 94 Nos venimos a Estados Unidos O sea, voy a contar mi historia Y después les hago una entrevista A ustedes Nunca he hecho así ¿Verdad? Entonces en el 94 Nos venimos para acá Para Santa María, California Aquí hay unos señores Que nos rentaron Los departamentos ¿Dónde están? De Santa María ¿A qué vinieron? ¿Dónde están? Allá están Mi papá Allí este Vivíamos con ellos En el 94 95 Por ahí Y vienen a cobrarme Y vienen a cobrarme No, pero la alfombra Tenía como Tenía ollitas La alfombra tenía Nos dio roña Un tiempo Y luego este Y luego ya en el 91 2002 Pues ya empecé en la radio Y me trajeron a Los Ángeles Y ahí empecé a hacer mi show Y ya Sí, bien bonito todo No hay chingales de llorar Pero no voy a llorar Y este Ahí empecé Y ya tenemos 13 años Con el show de Razón la Chocolata Bien bonito Fui a Brasil A diseñar un vestido de quinceañera Él agradece Que siempre menciono Jiquilpa en Michoacán Los demás no agradecen Son unos malos agradecidos Este Y luego Pues así Bien bonito todo Me metí en las drogas Vendía pues Cocaína Marihuana No, este Y luego Pues ya ahí en Los Ángeles Empezó el show Después de como Cuatro o cinco años Lo hicieron nacional Nos empezamos a escuchar En todos los Estados Unidos Y pues Ha sido Una Una experiencia muy bonita Venir de donde uno viene Y hacer lo que uno hace Y siempre me gusta Compartir con Con la gente de mi pueblo Este Con la gente jodida ¿Verdad? Como usted dice Sí, ya dijo Ya dijo la gente Por Nada 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 Nada